¡Hola, hola mis hermosas creativas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy fenomenal, feliz, contenta de tenerlos aquí una vez más y hacerle esta recomendación especial que te traigo el día de hoy. Pues estoy recibiendo este paquete especial de nuestros amigos de la tienda BB Craft. BB Craft.com está ubicada en China, señores, pero tiene sus envíos internacionales. Quiere decir que en cualquier parte del mundo que tú te encuentres, pues nuestros amigos de la tienda BB Craft, pues te estarán enviando tus pedidos hasta tu ubicación. Aquí debajo te voy a dejar todos los enlaces, tanto de la tienda BB Craft.com como también los links o enlaces de cada uno de estos artículos que van a ver a continuación. Recuerda que es una tienda la cual cuenta con una gran variedad de accesorios, de avalorios, de suministros, de joyería, de manualidades y también de herramientas de bisutería para trabajar. Y muchísimas cosas más que van a quedar súper enamoradas. Sin más preámbulo, pues vamos a iniciar a abrir este paquete para ir mostrándote todos los materiales que ellos nos han enviado. Y como te dije en la cajita de información, te dejo todos los enlaces. Y además de eso, te voy a dejar un cupón especial de nada más y nada menos. Escucha bien. De 5 dólares válido hasta el 2024. ¿Qué te parece? ¿Verdad que nos emociona saber eso? Bueno, pues vamos a empezar a abrir este paquete que viene bien lleno, bien bonito y bien empacado. Y lo primero que veo aquí es un listado de la descripción de cada artículo que me han enviado. Son tres muestras, tres artículos. Y aquí tiene el número de referencia, los tamaños y también aquí las cantidades. Entonces, vamos a ver, vamos a poner esto por aquí. Lo primero, señores, que veo es, ya yo lo destapé porque no me aguantaba la emoción. Veo aquí una caja de cristales facetados del número 6. Lo veremos adentro. Esta es la marca Envix. A quienes también, pues, hemos hecho promoción aquí. Pues, esta es la marca Envix y aquí tiene la descripción. Dice que son de 6 milímetros. Y la caja tiene 200 unidades, 200 piezas. Miren qué belleza. Aquí en República Dominicana le llamamos, pues, gotas a estos cristales. Miren qué preciosidad. Son colores variados. Hermosos. Miren qué lindos. Wow. Colores preciosos. ¿Qué van a ser, pues, de nuestros accesorios más bellos y elegantes? Porque la verdad que le dan un toque fenomenal a los aretes, a los colgantes, a todo lo que usted quiera. Le puedo poner estas cuentas de cristales facetados o gotas de 6 milímetros. Mirenla ahí, preciosa. Vamos a enfocarla bien. De muy buena calidad se notan. Así es que, ya ustedes saben, le voy a dejar en la cajita de información, pues, el enlace para que entren. Qué bello este ese azul. Miren qué lindura. Preciosos. Todas están muy lindas. Y también vienen en su envase. Que sella bastante bien y no se va a caer. Miren qué lindo. Miren qué bello este ese verde. Precioso, precioso. Lo voy a dejar aquí afuera. Entonces, seguimos. Vamos a ver qué más nos han enviado. Nuestros amigos de bbcraft.com. Aquí veo unos hilos hermosos, hermosos colores. Estos son de la marca, pues, Panda Hill. Y veo aquí diferentes colores y diferentes grosores. Por ejemplo, miro este que es del número 10. Mirenlo ahí. Y dice que tiene 50 metros. Eso quiere decir que tiene, pues, 54 yaldas aproximadamente. Es decir, que ustedes ven el carrete bien pequeño, pero tiene bastante hilo. Vamos a destapar uno de ellos. Para mostrarle el grosor. Ok, aquí veo que tiene bastante fibra el hilo. Y miren qué bonito se ve. Y es bien, bien fuerte. Que será de mucha utilidad para nosotros trabajar. Esos hermosos pendientes que siempre elaboramos en este canal. Miren qué bonito. Este es del número 10. Este es número 6. En negro, que es uno de los colores que más utilizamos. Y también tenemos el color blanco en número 2. Bastante delgadito. Para esas cuentas pequeñitas. Por ejemplo, las mostacillas del número 15. Y aquí veo que este tiene, este es el número 9. Muy, muy bonito. En púlpura. Seguimos, pues, enseñando, mostrando todos los cristales que nos han mandado nuestros amigos de la tienda bibicraft.com. Al final del video te voy a informar de cómo tú puedes obtener estas muestras gratuitas que nuestros amigos de Bibicraft, pues, promocionan. Te voy a mostrar, te voy a decir todo eso. Si te interesa, quédate hasta el final del video. Miren, aquí yo tengo, según la descripción que me envían aquí, tengo 20 tiras de cristales facetados del número 6 por 4 milímetros. Mirenlo ahí. Y veo que son bastante largas las tiras. Comienzan desde aquí, mira. Miren, miren todo esto. Súper largas. Según la descripción del artículo, pues, me informa que tienen de 89 a 90 cristales cada hebra. Es decir, que son bastantes cristales lo que tenemos aquí y vamos a utilizar haciendo todas esas cosas lindas que a nosotras nos gustan. Ustedes saben que creamos arte con las manos y nos sentimos muy felices y contentos de poder hacerlo. Bueno, entonces, mis amores, se la voy a poner así para que lo vean muy, muy bien porque es tan precioso. Con estos vamos a hacer bellezas. Entonces, como le decía hace un momento, antes de recuerda suscribirte y regalarme un like si no lo has hecho para que mis videos, pues, sigan creciendo. Y déjame informarte que la tienda BB Craft, pues, tiene un programa de colaboración que si tú eres una bisutera, tienes un canal de bisutería activo con por lo menos 100 seguidores, ponte en contacto con ellos en la tienda BB Craft.com, en la sección de información, para que ellos puedan enviarte estas muestras gratuitas para que tú trabajes en colaboración con ellos. Así es que, ponte en contacto con ellos o déjame tu comentario aquí en la cajita de información, en los comentarios, para yo responderte cómo puedes hacerlo. Recuerda que ellos están en China y tienen envíos internacionales y tú puedes participar, pero también si quieres adquirir tus productos de manera inmediata, pues, recuerda que tenemos un cupón aquí debajo de 5 dólares por cada 40 que tú compres. Que no cae, pues, nada mal. Así es que, entra, verifica todo lo que te guste. Te voy a dejar en la cajita de información los enlaces de estos cristales bellos y hermosos y también estos artículos fabulosos que ellos nos han enviado. Así es que, si te gusta mi contenido, regálame un dedito arriba. Síguenos en las redes sociales, en Instagram como Pucas Collection RD, que es nuestra tienda virtual. También estamos en Facebook con un grupo abierto que se llama Bisutera Somos Todas. También estamos en Pinterest y en TikTok. En todas las redes estamos como Bisutera Somos Todas. Así es que recuerda entrar a BB Craft para que puedas ver toda la variedad que tienen ellos de accesorios, de avalorios, de herramientas, de bisutería y también de los materiales o las herramientas para trabajar. Pues, sin más, mis amores, me despido de ustedes. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí. Bye, bye.